Con el nuevo CL53 Quattromatic Plus Coupé, Mercedes AMG perfecciona su gama de productos y redefine el segmento de los coupés de altas prestaciones. El deportivo y elegante modelo de dos puertas combina lo mejor de dos mundos, la agilidad y deportividad de la clase C con el espacio y el estatus de la clase E. El motor de seis cilindros en línea y tres litros con doble sobrealimentación mediante un turbocompresor y un compresor eléctrico adicional se ha modificado a fondo y ahora produce 330 kilovatios, 449 caballos. Proporciona un par máximo de 560 Nm, 600 con overbus durante un máximo de 12 segundos. El generador arrancador integrado suministra brevemente 17 kilovatios, 23 caballos adicionales de potencia y 205 Nm de par. También alimenta el sistema eléctrico de abordo de 48 voltios. Otras características técnicas del nuevo modelo son el cambio AMG Speed Shift TCT 9G y la tracción total AMG Performance 4Matic Plus totalmente variable. Las señas visuales típicas del coupé son el largo capo incrustado en el frontal con dos potentes nervios de estilo. El parabrisas muy inclinado y el techo alargado e inclinado hacia atrás también hacen referencia a ello. El habitáculo, muy retrasado, conduce a la deportiva y corta zaga a través de la luneta trasera que también es plana. La sección frontal progresivamente inclinada hacia adelante en combinación con el capó de formas definidas garantiza un aspecto deportivo y a la vez elegante. La parrilla del radiador en forma de A específica de AMG y los faros full LED planos y afilados crean una imagen especialmente poderosa. Los faros Digital Light con y sin función de proyección están disponibles como equipamiento opcional. Dispone de lipses de luz diurna e iluminación azul en base de los faros lo que realza su aspecto dinámico. La musculosa zaga se caracteriza por superficies fluidas, transiciones suaves y las luces LED de dos partes con cuerpos luminosos tridimensionales. Los pilotos traseros están unidos entre sí por un elemento de diseño de color rojo oscuro. Los elementos principales son los embellecedores dobles redondos del tubo de escape que se integran armoniosamente en el difusor trasero.